Harta de no mejorar mi Elon League of Legends, me he venido a la sede de Movistar Riders a ver si se me peca un poco de su nivel. Es que no puedo más con este juego, no puedo, no puedo, yo lo dejo, ya está, que le regalo la cuenta a alguien, que juegue a alguien y a tomar viento, es que no puedo ya más. A ver Cristina, por favor, que no me puedes caer tan bajo, ¿eh? Yo te puedo ayudar. No creo que os enseñe, enseñame el camino. Con tantos chicos que pasan por el equipo, ¿cómo gestionas el tema de la frustración? Realmente es bastante complicado, porque al final todo esto es un proceso de aprendizaje y los chavales tienen que entender que tienen que tener el derecho a equivocarse, a fallar y a perder. Entonces simplemente si lo aceptan es mucho más fácil que lo gestionen. Igualmente gestionar la frustración es bastante complicado. ¿Y cómo lo puedo gestionar yo? Piensa en algo que te relaje. Proyéctalo como un ritual. Imagina una comida que te guste, una bebida saludable. La verdad es que estoy mucho más relajada. Creo que funciona. ¿Estoy lista ya, sensei? No. No. Ok. ¿Qué es lo más difícil de inculcar a un jugador? Realmente la disciplina. Aquí tenemos gente con muchísimo talento, pero realmente tienen que saber que si no trabajan duro no serían capaces de llegar a ser los mejores jugadores. Así que la disciplina es súper clave. Algo que exijo a todos los que trabajan conmigo es disciplina. Tener costumbres ayuda a concentrarse. Por ejemplo, si visualizas el teclado y el ratón de forma amoniosa. Como si con una mano dieras cera y con la otra pulidas cera. Dar cera con las habilidades y lúti, pulir cera con el movimiento. Cera, pulir. Cera, pulir. La verdad es que no entiendo, maestro. Yo creo que ya has pulido. Aún no. Yo es que me estreso mucho jugando al LOL. ¿Qué puedo hacer? Para mí es importante hacer ejercicio. Para poder rendir bien en la grieta es importante también estar bien fuera de ella. Así que haciendo ejercicio pues como que está más relajado. Yo lo he intentado. He seguido todo lo que me has dicho y aún así no lo consigo. ¿Qué me falta? Paciencia, Cristina. Eso es lo que te falta. La victoria está solamente reservada a aquellos que están dispuestos a pagar su precio. Yo ahora voy a seguir todos tus consejos y estoy segura que lo voy a conseguir. Definitivamente ya estás lista. Tío, 30 minutos de cola. ¿En serio? De verdad, esto es una broma. Me voy al giro. Es que total palo. Cago en el LOL. Tío, 30 minutos de cola.